Enrique, le voy a meter un HGS a mi moto, ¿crees que me merece la pena? Hombre, pues sí y no, sí y no. Sí, no te explico. Tu moto va muy bien como va, o sea, con el de serie. ¿Tú crees que te falta que tú digas, no, es que yo ya la moto me... ¿Sabes? Yo no sé si tú le tienes las suspensiones y eso. Yo antes de cambiarle el escape, le prepararía bien las suspensiones. Si tú tienes unas buenas suspensiones bien preparadas, que vayan a tu gusto, que vayan con tu estilo de pilotaje y tal, le vas a sacar más partido a unas buenas suspensiones que a un escape. ¿Vale? Eso es mi punto de vista y sinceramente creo que es así. Que tú dices, no, es que yo ya tengo las suspensiones, tengo tal, tal y quiero probar. ¿Vale? Pero si tú dices, mi moto está totalmente de serie. Antes de cambiar el escape, prepárate las suspensiones y pónselas, llévasela a un buen preparador, al que tú creas conveniente, ¿vale? Yo se las llevo a TRS, pero al que tú creas conveniente. Y que te las ponga para tu peso, para tu estilo de conducción y para todo. Y le vas a sacar mucho más partido a unas buenas suspensiones que a un escape. He dicho. Es que el presupuesto de TRS no me merece la pena porque voy a cambiar a 125 en nada. Pues eso ya lo tendrás que valorar tú. Yo ya te digo, yo... Antes que poner escape preparo unas suspensiones. Lo tengo más que claro. Más que claro. Con unas suspensiones a tu gusto, pilotaje, peso, a tu todo, para que nos entendamos, vas a ir mucho más rápido que poniéndole un escape. Es así. Es así. Ya se las hice hace tiempo. Ah, bueno. Si las tienes hechas y van a tu gusto, entonces ya estamos hablando de otro tema. Entonces ya estamos hablando de otro tema. Yo digo, si no las tuvieras hechas, ¿vale? Si no las tuvieras hechas. Pues ya, valóralo, tío. Valóralo. Si tú crees que realmente, hombre, el HGS te puede dar un poquito más de estirada, un poquito más en medio. Si tú crees que necesitas ese plus, pa'lante, pa'lante.